Nutrida estará la actividad cultural en Linares para recibir el primer fin de semana de marzo. Los rockeros tendrán panorama este sábado 2 de marzo a las 22 horas en el local Código Urbano, donde se realizará una gran tocata titulada Bandas Eternas, que contará con la reconocida banda nacional 2X, agrupación que fue de las primeras en Chile en mezclar el rap con el metal. Junto a ella se presentará la banda Talquina a tributo a Rey Against the Machine, Nezara y los locales Bastardo O'Higgins y Fantasticoño. Y el domingo 3 de marzo tendrá lugar el Alameda detrás de la ex Casa de la Cultura, la 26ª versión de FLAC, Feria Linarense de Arte y Cultura, iniciativa nacida en 2015 que ha sido capaz de generar una vitrina y un espacio de encuentro para artistas, músicos, artesanos y cultores locales, nacionales e internacionales, en torno a estilos de vida alternativos. En su próxima edición, la muestra contempla la presentación de una amplia gama de actividades que incluye artesanía, música en vivo, talleres, yoga, manualidades, huerto urbano y otras novedades. La invitación es a disfrutar de estas actividades y saber que la cultura local se mantiene viva durante todo el año.